Bienvenidos a la parroquia de Santa María Estrella del Mar. Somos muy bendecidos porque nos acompañan a celebrar esta liturgia del sexto domingo de Pascua. Amor de Dios haznos un honor, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad. En el nombre del Padre, en el hilo del Espíritu Santo. La casa de nuestro Señor es Cristo y el amor del Padre. En la comunión del Espíritu Santo es en todos los seres. Hermanos, hermanos, para cantar directamente en los sacancias cristianas, reconozcamos nuestros pecados. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Dios todo poderoso, tenga misericordia de los otros, perdone nuestros pecados, que nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concedenos continuar celebrando con incansable amor esos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo entró Pedro a la casa del oficial Cornelio y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, Ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoereen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor, sé con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el que al tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplió los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto de que pidan en mi nombre. Eso es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. El día de la madre En los Estados Unidos celebramos el día de la madre todos los o cada año. Suele caer el segundo domingo de mayo y eso es exactamente hoy. En este momento, invito a todos a orar por todas nuestras madres. Es un gran momento para apreciar y reconocer todas sus buenas obras, su amor y cuidado por todos nosotros, sus hijos. Siempre reconocemos de manera especial sus gestos de amor. A todas las madres queremos que sepan que todas las queremos. Muchas gracias por todo lo que haces. Queridos hermanos y hermanas, hoy es también el sexto domingo de Pascua. El tema central de nuestras tres lecturas encaja realmente con la observación del día de la madre. Se trata de cómo ser la encarnación de la palabra amor. Sabemos muy bien que Dios es amor y a través de su hijo amado Jesús nos manda amarnos unos a otros. Nos mostró la forma de hacerlo. Nuestras lecturas quieren que hagamos algo en nuestra propia forma creativa de mostrar nuestro amor y cuidado los unos por los otros como hacen todas las madres. Nos están dando ejemplos al poner en acción el amor que el Señor nos está mostrando. Nuestras madres son nuestras grandes maestras. Es de la misma manera que nuestro Señor quiere que seamos tangibles y demos muchos frutos a través de nuestras amables palabras y gestos entre nosotros. En nuestra segunda lectura de la primera epístola de San Juan nos dice que Dios es amor. nos urge a amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es engenrado por Dios y conoce a Dios. Quien no tiene amor no conoce a Dios porque Dios es amor. De esta manera el amor de Dios se reveló en cada uno de nosotros. Dios envió a su único Hijo al mundo para que toviéramos vida por él. Quiere que recordemos esto mientras todavía está con nosotros. Como en nuestro evangelio, esta es en realidad la continuación de la enseñanza de Jesús acerca de sí mismo como la vid y nosotros somos sus ramas. Ese es el tipo de relación que él quiere que recordemos Jesús. Aunque está dando este último discurso durante la última cena, Jesús está preparando a sus discípulos antes de dejarlos y quiere que comprendan cómo los ha amado y cómo deben servir y amarse unos a otros. En la Jomeda ya les había dado un ejemplo de amor cuando les lavó los pies. Lo que enseñó a través de esta acción amorosa quiere que lo tengamos y lo hagamos. Jesús explica además que sus discípulos deben guardar su mandamiento. Él dijo ámense los unos a los otros como yo los amo. Aquí Jesús mismo nos establece el modelo como él fue obediente a los mandamientos de su padre. Todos sus seguidores también deben guardar sus mandamientos. su obediencia no es ni temerosa ni asomisa, sino que expresa su amor por Dios y seguramente resultará en un guzo real. El propio guzo de Jesús mora dentro de nosotros si seguimos su voluntad. cuando les dijo les dice que dar la vida por sus amigos es el mayor ejemplo de amor. Está preparando a sus discípulos para su último acto de amor que pronto lo llevará a cabo en la cruz. dado que su amor es un modelo para nosotros, también debemos saber y estar dispuestos a dar la vida los unos por los otros. El amor mutuo, la obediencia, su voluntad y el sacrificio son signos del fruto que agrada a Dios y cuando lo hagamos permaneceremos en él. Mis queridos hermanos, hermanos, dentro de esta semana el Señor nos está dando estas grandes oportunidades sobre cómo poner en acción nuestro amor y fiel en él. Hay muchas oportunidades que el Señor nos está mostrando cómo amar concretamente. Espera que podamos hacer algo. El Señor nos enseñó a amar no como deseamos amar. sino como él ama con sacrificio como hacen la mayoría de las madres. Amén. Amén. profesión de fe creó creó en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra y todo visible y lo invisible creó en un solo Señor Jesucristo y único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en grado no criado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y sea su hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato padeció y fue sepultado y resucitó en el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado adoraz al Padre y de nuevo vendrá con gloria para oscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creó en el Espíritu Santo Señor y Dado de la vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creó en la Iglesia que es una santa católica apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén el Padre nos concederá lo que pidamos en nombre de Jesús con confianza depositemos ante Dios nuestras necesidades después de cada petición digamos escúchenos Padre para para que las personas que buscan la fe en este mundo atormentado encuentren a Cristo en cada miembro de la Iglesia oremos al Señor escúchenos Padre para que las naciones cooperen para impulsar normas de inmigración compasivas y justas oremos al Señor escúchenos Padre por las madres de todo el mundo para que reconozcan el don de sus hijos y los cuiden con alegría oremos al Señor escúchenos Padre por todos los que han perdido a un hijo y los que no pueden concebir oremos al Señor escúchenos Padre para que los reunidos en esta comunidad de fe vean el rostro de Jesús en unos y en otros oremos al Señor escúchenos Padre Dios de gracia y gloria tú nos enviaste al Espíritu Santo para consolarnos mira en lo profundo de nuestros corazones y escóchanos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Ubi caritas est vera, est vera, Deus sibi est. Deus sibi est, unidos como un solo cuerpo, en la comunión, demostremos nuestro amor, aquí en primero amor. Ubi caritas est vera, est vera, Deus sibi est. Deus sibi est. Amén. 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 ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la pasión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congríe en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga esta voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, dice, siempre con ustedes, en separar la mente, la paz, paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y todos los invitamos a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras recones la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual y enfunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por eso, Cristo nuestro Señor. Antes de nuestra bendición final, me gustaría expresar la gratitud a todos, especialmente en su tiempo. Nuestra misa es posible en su casa. Muchísimas gracias. Su fe y su devoción. También, expresar mi gratitud a todos nuestros ministros, ayuda de nuestra celebración, de nuestra lectora, y también de la persona de la cámara, Elvis, ministro de Música, Frankie. Muchísimas gracias. Silvia, Frankie y Elvis. Gracias. El Señor dice con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.